Hola prácticos y fanáticas de los videojuegos, me presento YoSutreve y les quiero platicar acerca de las membresías o suscripciones premium del canal. Esta parte sirve para apoyar enormemente al creador de contenido en cuestión. De igual forma, estas te brindan a ti como espectador diferentes beneficios. Esta te desbloquea un icono exclusivo en los comentarios que tú hagas en los videos y directos en el canal, al igual que desbloqueas unos emojis o stickers para poder agregarlos en estos comentarios. Cada nivel de membresías trae diferentes beneficios. Por ejemplo, con las membresías más altas podrás acceder a todos los nuevos videos en el canal y al final de los videos y directos tu nombre de igual forma saldrá como agradecimiento por ser miembro del canal. Si te has interesado y gustas apoyarme, hazte miembro y disfruta de los beneficios exclusivos del canal de Troivek.